Amparo Serrano falleció este fin de semana, tenía solamente 56 años de edad. Fue dentro de su hogar, Amparín se habría caído de un sillón elevador. Yo pensaba que tener una resbaladilla era más padre que tener un comedor, y de repente... El mundo de la farándula tristemente acaba de perder a una de las grandes diseñadoras, que han sido de las más icónicas de nuestro país. Sus diseños fueron seguidos por chicos y grandes, y es que aquí se unía el arte con la inocencia. Amparo Serrano tristemente perdió la vida en un incidente, pero definitivamente marcó un antes y después con su marca Distroller, reinventando así no solamente la imagen de la Virgencita de Guadalupe, sino también acercándose a chicos y a grandes, con una moda que no fue para nada pasajera. Amparo Serrano, mejor conocida como Amparín, era la hija de Amparo Espinosa, y Julio Serrano, dos grandes amantes del arte mexicano y de las causas benéficas. Según versiones cercanas a esta gran empresaria, Amparo tuvo un fuerte incidente en su casa. Amparo tenía un sillón elevador en su casa, el cual parece que fue el principal causante de que ella perdiera la vida, a pesar de que en estos momentos aún no se detalla qué fue lo que realmente sucedió. Algunas versiones aseguran que Amparo se encontraba en este sillón, cuando de alguna forma se cayó. Ella perdió la vida a los 57 años de edad, y esta noticia fue conocida después de que sus dos hijas la dieran a conocer en redes sociales. La actriz Minnie West y la artista de ilustración Camila West despidieron a Amparín con sentidos mensajes en sus respectivas redes sociales. Como parte de su mensaje, Minnie escribió, Tú eras el arcoiris que llenaba la vida de color. De hoy en adelante la vida será completamente gris. Te amo más que a nadie y eres in*** porque vives en mi ser y en todo lo que haga, lo cual te dedicaré todo siempre a ti. Por otra parte, Camila en sus respectivas redes sociales escribió parte de este mensaje, ¿Cómo te pudiste ir así? Tenías tanto por delante. No entiendo el protocolo de esta vida y menos sin ti. Eras mi guía, mi succionadora de pro***s, mi mejor amiga, mi ídolo, mi mundo entero en una persona, mi mamá querida. No tengo palabras ni fuerzas para escribir lo mucho que te voy a extrañar. A esta gran empresaria no solamente le sobreviven sus dos hijas, sino también su nieta Manola y su ex esposo, el también empresario, David West. Justamente la cuenta de Twitter de Doña Carmelita. Explicó que al parecer Amparin sí se cayó de su sillón elevador, provocando que ella tuviese un fuerte incidente y en el hospital ya no la pudieron salvar. En ese tuit, Doña Carmelita mencionó, Ay hijos, ya ni la vacación puedo disfrutar con tanto m***ito, ya hasta m***o me dio. Pero muchos se están preguntando cómo m***o la artista Amparin Serrano, pues resulta que se cayó de su sillón elevador que tenía en su casa estudio. Por cierto, una casa preciosa y muy ella. Amparo fue la exitosa creadora de la marca Distroller. A través de redes sociales, muchísimos artistas han demostrado el gran sentir que tiene. Al darse a conocer esta triste noticia, muchos de nosotros podemos recordar la frase icónica que acompañaba la imagen de la Virgencita de Guadalupe en ilustración. Esa que decía, Virgencita, please. De igual manera, Amparo fue la creadora de muy exitosos contenidos, como los casimeritos, quienes de nuestra familia no obtuvieron y lograron tener estos muñecos que tanto éxito tuvieron por todo el mundo. Ahora, el legado de Amparo ha quedado con nosotros para siempre. A pesar de que esta artista físicamente ya no se encuentra con nosotros. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.